Hoy es un día muy emotivo, muy sentido para los yudokas. Este año la Federación Internacional de Judo ha decidido que se conmemora el Día del Honor. Esto es referido al homenaje que se le hace a Jigoro Kano, fundador del Judo, fundador del Kodokan, que es la escuela madre del Judo, desde donde ha surgido y se ha difundido la actividad en el mundo. El deporte en sí avanzó bastante desde los comienzos y bueno, ahora en estos últimos años, ¿cómo lo ves en la competencia olímpica? Bueno, bien, la Argentina muy bien. Paula Pareto que ha tenido un gran desempeño en el mundial este año, que ha sido excelente. Muchos yudokas, el equipo olímpico realmente va hacia adelante y la difusión del Judo en todo el país. Bueno, esto es una muestra de lo que se está haciendo en la Argentina con el Judo. Hoy nos acompaña el profe, el sensei Hugo Benzi. Hoy, básicamente lo que se busca es aunar esfuerzo, trabajar en conjunto, compartir experiencias y trabajar para lograr la inclusión social y en el plano competitivo mejores resultados. Horacio, comentanos un poquito también cómo fue tu año aquí en Tierra del Fuego y lo que se viene, ¿no? Bueno, muy bien. La verdad que hemos tenido excelentes resultados. Desde este dojo pudimos obtener varias medallas en campeonatos nacionales, subcampeonato nacional, medallas de bronce. La verdad que muy bien, estamos muy contentos. También trabajamos en otro dojo que lo tenemos ubicado en el gimnasio de la Escuela 21, que funciona los martes, los jueves y los sábados. Y después hay otros profesores, como el profesor Freddy Barría, que trabaja en la Margen Sur, la profesora Mara Campos. O sea, varios profesores que trabajan mucho, que lo hacen desinteresadamente y con ganas de que esto vaya para adelante. Se viene un torneo importante para ustedes, ¿no? Sí, a fines de noviembre, el campeonato nacional Entre Ríos. Así que, bueno, ahí nos estamos preparando para este torneo. Creo que vamos a tener buenos resultados porque vamos a competir con algunos yudokas. Desde ya pedimos el apoyo de los entes oficiales para que los yudokas puedan participar. Así que creo que va a ser un buen torneo para nosotros y donde por lo menos nosotros calculamos obtener mínimo tres medallas.